Presentamos el pedido de una intervención urgente en relación a los despidos masivos que se realizan en las escuelas autogestionadas, generativas, digitales, siempre en esta época del año. El gobierno provincial deposita en las cuentas de las asociaciones todo el dinero durante el año, de enero a diciembre, por lo que deberían cobrar vacaciones sin ningún inconveniente. Nosotros hemos recibido denuncias de distintas escuelas, docentes que son amenazados porque se cierra el contrato en el mes de diciembre con la promesa de ser tomados en el mes de febrero ahorrando ese pago por vacaciones. La otra situación que está sucediendo es que cierran los contratos algunas asociaciones y no sabe qué se va a pasar con esos docentes y con esas asociaciones. Nos preocupa de sobremanera, la situación económica actual del país, de la provincia, es muy seria y no se puede dejar los trabajadores sin el sustento para llevar a su hogar. Esto pasa todos los años en esta época y es necesario que alguien haga las auditorías, que el ministerio, que el gobierno provincial haga las auditorías necesarias a este tipo de escuelas. ¿Cuántos docentes han sido despedidos o han finalizado su contrato, según lo que ustedes tienen? Nosotros tenemos algo de 40 despidos en una escuela y escuelas con más de 100 docentes que no saben qué va a pasar con su situación. Tenemos una situación en una generativa de Villa Mercedes donde ni siquiera tienen contrato. Nosotros decimos que las escuelas se deben regir por el estatuto docente, pero hasta que no exista la decisión política de convertirlas, por lo menos deben respetar el contrato de trabajo, que esto no está sucediendo. Contratos de 3 meses, de 4, de 5, de 6, o sea, totalmente fuera de la ley. ¡Gracias!